El Calamocha perdió por un contundente 3-0 ante el Binefar, en un encuentro en el que los locales dominaron el partido. El encuentro comenzó con el Binefar buscando adelantarse en el marcador y en el minuto 15 el árbitro anuló un gol a los celestes por fuera de juego. Fue en el 23 cuando se adelantó en el marcador. El Calamocha lo intentó, pero el portero del Binefar lo evitó y en el 37 los locales hicieron el segundo. Al descanso 2-0. En la segunda parte, de nuevo el portero del Binefar evitó el gol del Calamocha y el conjunto celeste que buscó el tercero durante el segundo tiempo consiguió el 3-0 en el minuto 88. El Calamocha se mantiene a décimo tercero con 43 puntos. Los tres puntos conseguidos por el Binefar los sitúan un décimo con 47 puntos. Han sido superiores a los otros, no nos podíamos parar de ninguna manera. Llegaban por todos lados, para ellos iban al 100%, nosotros hemos venido al 20%. Yo creo que las bajas no son excusa. Sí que eran nombres importantes como Trilla o Ross, que son nombres importantes que nos dan mucho, y alguna baja más, pero teníamos 11 contra 11. Al final son jugadores de tercera división contra jugadores de tercera división. Yo creo que han sido superiores en todo, en actitud, en correr, en hacer bien las cosas y nos han superado en todas las líneas. La verdad que muy contento por poner un poco este final al último partido que jugábamos en casa, con ganas de hacer buen fútbol. Creo que al final se disfruta así, con intensidad, siendo fuertes en transiciones y aparte pues ofensivamente mostrando lo que estamos mostrando. El otro día yo creo que propusimos lo mismo que en Tarazona. La diferencia en Tarazona son muy buenos y en tres cuartos cuando se metían en el área pues nos mataron, pero la verdad que hicimos un gran partido también y hay que seguir, nos queda un partido. Estoy muy contento por el nivel de todo el equipo. El resto de encuentros de la jornada de tercera división finalizaron de la siguiente manera. El Deportivo Aragón venció 2-0 al Villanueva. 0-1 en el Caseta Sariñena. Empate a 1 en el encuentro entre el Belchite 97 y el Tarazona. 1-2 en el Robres-La Almunia. 0-3 en el San Lorenzo-Flumen y Lueca. El Brea venció en casa al San Juan por 2-0. Siete goles fueron los que consiguió meter el Monzón Atlético ante el Tamarite Juvenil. 3-1 el resultado del Borja Sabiñánigo. Y 1-0 en el partido Almudé Barutebo. La clasificación, por tanto, sigue encabezada por el Tarazona, líder de la categoría con 77 puntos. El Real Zaragoza Deportivo Aragón se coloca segundo con 71 puntos. 70 tiene el Sariñena y 69 el Iyueca. Le siguen Borja y Utebo, ambos con 67 puntos. El Brea con 61 puntos. 55 para el San Juan y 54 para el Monzón Atlético. En el ecuador de la tabla se sitúa el Almudé Bar con 50. 47 puntos para el Binéfar, que es un décimo. Le siguen Robres y Calamocha, ambos con 43 puntos. 41 tiene el Villanueva y 40 el Tamarite Juvenil. 38 para el Belchite 97, 33 para el San Lorenzo-Flumen y 32 para el Sabiñánigo. La Almunia 28 y el Caseta sigue colista con 23 puntos. El último encuentro de la temporada se celebrará en Maya. El Calamocha se enfrenta al Belchite 97.